buenos días gente hoy empiezan las crónicas de mi viaje a Argentina ya estamos yendo con el aeropuerto y como les dije yo estoy abrigada como no sé estoy esperando la puerta del oversize que me la despachen no fui a la aduana no sé si está bien o mal me llama Elena pedile adiós quiero que observen como ando por el aeropuerto una atada al coso y el coso lleno de cosas arre yo con mi mega mochila con cosas colgando que no puedo más pesan huevo todo pero nos organizamos bien para tener dos manos nada más estoy bastante orgullosa nada falta un montón para que ahora bueno falta tanto tanto pero falta un toque para que abra check-in aeronínea de todas formas me voy a quedar acá cerca rompiendo los huevos y nada quédense para el próximo update la gente me vengo a reportar ya me etiquetaron el canil acá está ya entré las valijas estamos con una tirada del piso porque la saqué a hacer pis claramente y bueno ella ya hizo pis y ahí está estamos sentaditas tomando aire afuera de la terminal en un ratito tipo en 20 minutos ya tengo que entrar porque se la llevan al avión y nada falta tan poco y después bueno con carpas son 13 horas 50 de vuelo tomá pa vos querías un vuelo 13 horas 50 es una banda o sea yo no puedo entender encima cuando vos compras tipo buenos aires madrid son 12 horas 50 y cuando compras tipo madrid buenos aires son 13 horas 50 porque hay una hora que me sobra porque es un viaje larguísimo pero bueno todos con distintas acá en el suelo del aeropuerto quiero hacer una aclaración porque hoy a la mañana estaba muy preocupada por un papel que tenía que presentar en la aduana en málaga que no lo hice que dije ya fue luego en madrid tipo reza malena pedirle adiós y no era nada ni bien llegué me fui ahí a los pibes de aerolínea bueno con los empleados acá en la ventanilla y les dije mirá a mí en el puesto de inspección fronterizo me dieron un papel de más porque supuestamente si el animal va en un bodega hay un papel que presentar en la aduana pero yo no lo hice en málaga me vine y acá estoy lo tengo que presentar o no me dijo que no dijo no mirá la verdad que con esto esto y esto ya estamos o sea eso que te dijo es indistinto si va en bodega o en cabina me dijo el chabón los papeles que necesitas espero que esté escuchando algo porque pasó justo un bondi nada eso estoy contenta porque al final no pasó nada estoy mega feliz siento que todo está saliendo redondo o sea la verdad que la gente es igual yo como que tengo entre comillas mucha suerte con la gente porque siempre que tengo que hacer algún trámite o algo me toca gente muy piola que me ayuda un montón que me explica todo cien veces o sea que esto realmente estoy re contenta gracias a todos ninguna de estas personas van a ver este vídeo pero gracias bueno ya despaché UMA claramente no pude filmar el proceso porque es top secret o sea estás como una zona tipo de seguridad de escaneo y todo eso pero nada ya la despaché y ahora me voy a hacer yo el control no hay más o sea no hay más listo sentarme y comer lo juro pero bueno estoy contenta porque todo está saliendo bien así que nada así que nada a seguir lo hicimos lo hicimos lo hicimos lo hicimos y lo hicimos estoy feliz y cansada pase el control y nada todo bien el carchillo para abierto no sé ni qué hora es pero creo que tengo unos minutos para llegar a la puerta sentarme un segundo no creo que llegue tipo a sentarme a tomar nada pero por lo menos llevo con tiempo tengo el equipaje tengo un mitad y estamos en una fila para hacer el test de antígenos son las 3 y media de la mañana y estoy esperando el resultado del test de antígenos me salió 2500 pesos lo pagué con tarjeta de débil y nada me dejaron hablé con la policía porque a mí me da costa todavía tener a UMA esperando en el canil yo quería que haga PIS así que le pregunté a la policía si por favor se la podía entregar a mi hermano que me estaba esperando y me dijeron que sí así que le di todas mis cosas pues yo no doy más con el equipaje y nada estoy con la mochi con el pulo ver nada más esperando el resultado a ver qué onda vale declaración para los que no saben porque yo no lo sabía porque cuando me fui de Argentina era distinto ahora cuando llegas a la puerta de arriba hay tú un corralito armado para que llegues directamente a hacer el test de antígenos y no haya forma de que te hagas el boludo y te vaya a tu casa entonces sí o sí tenés que salir directo a una fila para hacer el test de antígenos así que tengan paciencia porque está todo el vuelo igual son como 300 personas en la misma así que patience necesito que observen Ezeiza en este momento no hay visibilidad no hay Ezeiza no hay visibilidad no se ve nada hola Umitá al fin al fin al fin he llegado sana y salva con Uma que está acá hola Umi descansate del viaje popi el viaje más largo del siglo literal pero bueno ya llegamos finalmente ahora son las 5 de la mañana había llegado un poco antes pero estaba desayunando obviamente no tengo sueño pues jet lag y toda la bola dormí un montón en el avión el test de antígenos literal 20 minutos puntuales me dieron el resultado y listo así que nada estoy contenta se supone que con la aplicación mi argentina subís que estás vacunado y no tenés que hacer cuarentena así que eso voy a hacer ahora y nada estuvo muy bueno un viaje largo espero que vayan disfrutado que les sirva la experiencia si tienen que venir pronto y nos vemos la próxima no se olviden de suscribirse dejen like si les gustó el vídeo y hasta la próxima chau 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 ch